Hemos convocado a un compañero, un amigo, militante social, educador, fue en su momento uno de los organizadores de la Central de Trabajadores de la Educación, de la República Argentina, la CETERA. Fue y es parte también de los esfuerzos por crear una Central de los Trabajadores de la Argentina, alejada de la CGT y sus políticas de conciliación. Y es realmente un conocedor de la problemática patagónica, vive allí, vive en el Valle del Río Negro. Le damos la bienvenida, Luis Giannini, a Libre Alés Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y las Víctimas de la Prisión Política. Bienvenido a esta casa. Hola José, un gusto la oportunidad que me das de poder participar de este programa, que también difundimos en Chipoleti, en Radio Mural, todos los miércoles. Y bueno, también la posibilidad de ser parte del Radio Rebelde, que es un proyecto radial que nos parece que... Bueno, es la trinchera de la defensa de los intereses de nuestro Código. Bueno, empecemos por hacer un repaso, digamos, 10 años. ¿Cuál han sido los principales conflictos vinculados a la cuestión de la soberanía nacional en la Patagonia, las riquezas en disputa, los apetitos económicos empresariales desbordados, ¿no? De nuestros amigos ingleses, norteamericanos, israelíes y europeos que andan por ahí. La verdad que en los últimos tiempos han pasado muchas cosas, ¿no? Nosotros hemos dado luchas ambientales importantes, históricas, que tenían que ver en primer lugar con el tema de prohibir la minería a cielo abierto, con el uso de cianuro y un incendio indiscriminado del recurso del agua. Eso estuvo muy centrado en los 90, en la meseta de Somocura. Había varios proyectos mineros. Y bueno, se había logrado una ley. Después esa ley fue suprimida cuando asume Soria, la gobernación. Después Beretinec, quien lo sucedió en el 2011, a fines del 2011, 2012, cambió esta situación con una ley que aceptaba la licencia social, pero de todas maneras hubo siempre lucha. Y hoy tenemos un momento donde hay un retroceso muy importante. Y hace muy poquito hubo una asamblea pública en Jacoasi, donde se impuso una situación de aceptar la minería a cielo abierto con un proyecto histórico que es el de Catreo, que sería el primero, pero hay muchos más. Ya tienen cateada toda la línea azul, toda la meseta de Somocura, que es inmensa y es un acuífero muy grande, que está por debajo de toda la meseta patagónica sur de la provincia de Río Negro y también de parte de Chubut. Posiblemente sea una indiscriminada explotación minera. La otra cuestión de lucha de años, por nuestra parte, es la situación del lago escondido, que es la que más se conoce, pero hay otras situaciones donde hay la apropiación de tierras, donde hay recursos naturales, hay una maravilla natural, digamos, en nuestra cordillera, con grandes reservas de agua, orígenes, vertientes del hielo, el origen del agua de toda nuestra cuenca, y de nuestra cuenca y del río Chubut también, por supuesto. Es decir, la cuenca nuestra es donde estamos nosotros. Nosotros recibimos el agua, por un lado, del sur, que viene del lago Nahuihuapi, por el río Nimay, y del norte, Neuquino, por el río Neuquén. Y en la zona entre Boguesón y Bariloche, que sería el Follé, toda esa zona, están las nacientes en vertientes de agua que vienen del deshielo del río Chubut. Así que de eso se han apropiado extranjeros, bueno, violando legislación nacional de mucho tiempo, que tiene mucho que ver con la soberanía de verdad, ¿no? Ahí no hay discurso ni de izquierda ni de derecha, no hay imposibilidad de hacerse el facho nacionalista inventado ni nada, porque claramente, si vos le entregás la propiedad, la gran extensión de propiedad de tierras y de recurso tan importante natural a un extranjero, evidentemente no podés decir nada de que ejerce la soberanía, ¿no es cierto? Por más que seas primo, no sé, de algún ultranacionalista de cualquier origen que haya habido en nuestro país, ¿no? Así que... Y si no me equivoco... ...espantoso, ¿no? Quería contar cómo fue lo de Lewis. Lewis, a través de un operador del que es Van Dismar, que es el inmobiliario más fuerte del Bolsón, fue haciendo acuerdos con un superficiario, con pequeños paisanos, y ellos pedían la titularidad precaria de la tierra, porque era toda tierra fiscal, y después él terminó comprándole a cada uno a precio mil de esas porciones de tierra y acumuló toda una monta de hectáreas alrededor del lago escondido y de la cuenca del río escondido. Entonces él se apropió de toda una fuente de agua impresionante, ¿no? Eso es... Si no me equivoco, la técnica de apropiación que practicó Lewis es idéntica a la que practicaron los coroneles de la campaña del desierto, ¿no? Que iban arrinconando a aquellos que se habían quedado... Bueno, la campaña del desierto es que dejar a este argentino invade la Patagonia, ocupa miles de hectáreas, una buena parte de esas hectáreas se reparten a los soldados, pero de un modo que estos imposibilitados de producir terminan vendiendo a los que van a construir los grandes latifundios, ¿no? Los Menéndez-Betti... Sí, con un mecanismo mafioso, porque a que no le podían comprar... Bueno, hubo situaciones de crímenes muy extraños, oscuros, ¿no es cierto? Donde la persona que se opuso terminó muerta la abuela, después un hijo de la abuela que quiso reivindicar su tierra, y así lograban que otra parte de la familia les terminara vendiendo el pedazo de tierra y lograron construir un latifundio sin haber comprado nunca un latifundio, ¿no? Esto hay que decirlo siempre. En la Argentina nadie nunca compró un latifundio. Claro. Eso es así. ¿Juntaron pedacitos? Siempre se compró a presumir o se logró la apropiación por gracia, obra y gracia, de que esos sectores dominantes manejaban el Estado. Esto dijo así. Sí, y si no me equivoco, por las localidades que fuiste nombrando, exactamente en medio de este festival de apropiación del agua y de explotaciones mineras desbordantes estaban las propiedades de los pueblos originarios y están las luchas de los que intentan establecerse en sus tierras y recuperar sus tradiciones, ¿no? Venimos de varios juicios en la que el Poder Judicial volvió a castigar duramente a las comunidades, ¿no? Sí, sí, el último hace muy poquitito, hace quince días con más hubo una sentencia en contra de la comunidad que está ahí en Quentreu. Justamente nuestra compañera Andrea Reyes fue la abogada de esa comunidad y se perdió un juicio y se los declaró como invasores, usurpadores de su propia tierra a una comunidad macuche que estaba en manos de un superficiario que no tiene propiedad de la tierra, solamente tiene una concesión para la explotación de tierras cales. Una explotación supuestamente que en realidad consiste en cortar el bosque existente, que además acá en la Patagonia cuando se foresta es a veces peor que no forestar porque se foresta con especies exóticas que destruyen todo el entorno del bosque. Especies exóticas a los oyentes le aclaramos que no es que sean duraznos raros del Caribe, sino todo lo que no sea del lugar y que va a producir un efecto de colonización, de ocupar el espacio vital para los bosques nativos. Para que se dé una cosa clara, si ustedes van a Barinoche y ven esas cabañas más antiguas y ven una madera que es muy bella e indestructible con la cual están destruidas, construidas, perdón, es porque se destruyó el bosque nativo de alerces, de ñigres, de coigües, de cipreses y la madera que plantan es de crecimiento muy rápido y es el pino ese iliótico, el pino paraná que, bueno, uno sabe que se tuerce, que se rasca, que se rasca, que dura poco. Sí, sí, y después vienen los incendios, ¿no? Y que además ha sido la fuente de los mayores incendios que hemos tenido últimamente en la Patagonia, que además tienen otro componente, ¿no? Que es lo que siempre hubo atrás de la campaña al desierto, de los pueblos originarios, que es el negocio inmobiliario, ¿no? Justamente los incendios, los peores incendios hubo en marzo del 2022 en la zona de Bolsón y Lago Puelo y el Puyén tiene que ver con un frondoso negocio inmobiliario que se sigue impulsando en la zona y fue, bueno, una catástrofe realmente muy grave, muy seria y, bueno, y eso todavía no tiene responsables, no se discute nada. Lo que sí quería comentar es que con la lucha por el lago escondido se perdió muchos años para que Lewis había un camino histórico, que era el camino de Takushin, que sale de la ruta 40 y a la altura del Foyén, que es el camino entre Bolsón y Bariloche, es un poblado además del Foyén, con 17 kilómetros de camino se llegaba tranquilamente al lago escondido, ¿no? Un camino que no es de difícil acceso, se puede ir en auto, bueno, lo que hizo Lewis cuando termina de cerrar, además acuerdo con algunos superficiarios que están alrededor, que son todos con sus empleados de él en realidad, y cerró el camino, le puso una tranquila y cerró el camino y le dijo, bueno, todo esto es millón y no hay más paso. Y ahí empezó la lucha. Se logra, después de muchos años, un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en el año 2007, que Lewis tenía que abrir el camino a la ejecución. Bueno, del 2007 hasta el 2023 se reclamó, se peleó, se hicieron muchas marchas, actos, actividades culturales, de todo ahí en el Foyén, para lograr que la provincia abriera el camino. Nunca se logró eso. Nunca se pudo lograr que incluso con nuevos fallos judiciales intimando a la provincia a cumplir con el fallo. Y el año pasado, en 2023, en agosto de 2023, un nuevo Superior Tribunal de Justicia, muy manipulado por el gobernador Beretine, que está muy ligado en este momento a los intereses inmobiliarios también del EWIS y del intendente del Bolsón, que es de su partido, pero es el contador del EWIS, del gobierno pobleano. Bueno, lograron un fallo del Superior Tribunal de Justicia que dice que no hace falta abrir el camino del lado escondido porque el lado escondido por el camino de Tacuifín uno puede llegar en auto en 20 minutos, un poco más. No, se puede ir por el camino que es un camino de montaña que se hace caminando desde el Bolsón que es el hielo azul, que todo el mundo sabe que es una excursión de trekking de alta dificultad y que para llegar al lago escondido que sería el último punto hacen falta caminar tres días trepando montañas, valles, evadeando ríos con la mochila al hombro. Ese es el camino de acceso público al lago escondido según el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que es apto para personas muy atléticas y que se bancan bueno, el ejercicio de montaña, digamos, cualquiera de nosotros con cierta edad ya no lo puedo, yo no lo podría hacer a pesar de que subió a montaña en otro momento de mi vida, ya no lo puedo hacer, no pudo caminar tres días, llevar un, hubo compañeros que sí lo hicieron para demostrar lo que significaba eso y otros que, bueno, el año pasado, el antaño también, entraron pasando la tranquera y se armó toda esa reyerta, la policía de Río Negro no reprime, pero los paisanos que son la banda como los paramilitares, le dieron un mejor de paliza y la policía miraba y no hizo nada. Sí, ahí van algunos compañeros muy amigos de este programa como Paco Olveira, el cura, Jorge Rachid, Gastón Arispe, que nos nos incitan cada año a ir con ellos, vamos a ver, algún día llegaremos. Yo quería, nada, me estaba acordando de un párrafo, de una carta, de quién era el secretario de Roca, ¿no?, del militar que encabezó la campaña y que en una carta así de esas que explican todo, él dice que hay que asesinar, exterminar, masacrar, liquidar a los indios, la carta está fechada en 1870 y pico, ¿no?, pues dice que son comunistas los mapuches porque desdeñan la propiedad privada de la tierra. Exactamente. Pero bueno, uno siempre imagina que lo dicen, este lo escribió, ¿no?, y ahí está el secreto del odio inabarcable que tienen a los pueblos originarios, por lo menos en los pueblos nuestros, en el sur, nunca pensaron la tierra como propiedad de nadie porque ellos se sienten parte de la tierra, por lo tanto, no pueden imaginar, no pueden imaginar que se vende y se compra. Bueno, les recordamos que estamos haciendo una entrevista con Luis Giannini, que él vive en Patagonia, y Luis, te quería hacer una consulta, recién estaba charlando así con José, y acá estamos viendo en este momento en el contexto mundial una situación bastante atípica, ¿no?, a lo que esperáramos como como habitantes de este mundo y se está hablando de una tercera guerra mundial, alarmas de una posible guerra, Estados Unidos habilitó el uso de su tecnología, digamos, nuclear, y ya la han utilizado Ucrania y ha disparado y de alguna manera se está esperando la contestación de Rusia. ¿Qué sería en estos momentos lago escondido para el contexto geopolítico, ¿no?, y en lo particular en lo que nos corresponde a Argentina. ¿Cómo ves esta situación donde estaría en juego la OTAN como también, digamos, nuestra tierra, ¿no?, donde tratamos de mantenerla fuera de cualquier incidente bélico y, bueno, aparentemente esta tierra la tiene un extranjero. ¿Cómo lo ves este tema vos? Bueno, además, el rol que ha jugado Lewis en la Patagonia como una especie de ariete de muchas cosas. La primera, bueno, es esta apropiación de esta fuente de agua donde nace en toda la cuenta del río Chubut que tiene su territorio, a través de su territorio llega a Chile sin ningún problema. Es decir, él tiene paso libre, digamos, ahí no hay nadie que controle nada, no existe la aduana ni la gendarmería, ni nada que se te ocurra. Y, además, también él tiene un campo muy cerca de Sierra Grande y del mar, ahí en el borde de la meseta de Somuncura, justamente, a la misma altura, digamos, en la misma altura geográfica, donde tiene una pista de aterrizaje inmensa que fue autorizada como pista privada, pero como es tan grande, sirve para que aterricen aviones, no de pequeño porte, sino cualquier avión. Y esto es un problema, mucha gente lo ha denunciado como una situación grave de afectación de la soberanía, porque, además, en ese lugar estás a mil y pico de kilómetros de las Malvinas. Sí, en línea recta. En línea recta con las Islas Malvinas. Esto creo que lo han anunciado, bueno, varios, este, bueno, gente que se ha preocupado, digamos, no, Mepo, Jardinelli, Jorge Rachid, bueno, ellos lo han planteado esto con mucha claridad, ¿no es cierto? Así que a mí me parece que es grave esto, es bastante grave. Y bueno, yo quería agregar una cuestión más también, que también es absolutamente estratégica. Hoy está en juego y en discusión el final de todas las represas que tenemos en nuestra cuenca. Son siete represas, cinco sobre el Limay y dos sobre el río Neuquén. Son las que producen energía, el 30% de la energía para el país, la hidroeléctrica. Es decir, son los nombres, son Anicuna, la que está más arriba, más arriba, digo, más arriba de la cuenca, ¿no? Pero más al sur, en realidad, sobre el Limay. Después viene Piedra del Águila, después viene Pís y Pícum Leufú, el Chocón y Arroyito. Y del otro lado está la represa de Loma de la Lata y del complejo Cerros Colorados sobre el río Neuquén. Todas esas represas fueron hechas en los 70 con esfuerzo, dinero, del pueblo argentino. Las hizo el Estado. A toda esta población se le dijo que iba a ser un gran beneficio porque iba a evitar las crecidas, a veces indiscriminadas, en nuestros ríos, cuando llueve mucho, que se inundaban todos los pueblos, todo, y que la gran cuestión era frenar las crecidas y generar un sistema de río para 600.000 hectáreas de la meseta norte y la meseta sur de las provincias de Río Negro Neuquén. Bueno, el riego nunca llegó. Lo que se hicieron sí las represas para generar el negocio de la energía hidroeléctrica y nunca se hizo nada para que se habilitara la producción y el regadío de toda esa tierra que es meseta, es muy árida, además. Y hoy se terminan las concesiones. Esa represa era nacional, es la monestad de Hidro Nord. Hoy, bueno, en los 90 Menem las privatizó a todas, les fordó concesiones por 30 años y bueno, eso se está terminando en este momento. En realidad se terminó el año pasado, el gobierno de Alberto Fernández como tantas otras cosas traicionó todas las voluntades populares soberanas sin hacer nada, prorrogó un tiempo más para que siguiera todo como estaba y que lo resuelva el que viniera. Y bueno, y el que vino es mi ley, que está pensando en privatizar absolutamente todo. Hay dos o tres datos que yo quiero tirar. La represa del Chocón tiene 50 años y tiene una duración de 60, o sea, dentro de 10 años hay que hacerla de nuevo. ¿Quién la va a hacer? Porque los privados de la Argentina jamás hicieron una mega obra, ninguna, siempre las hizo el Estado con financiamiento internacional o no y después se entregaron a la concesión de que un privado ganara dinero con ellas, ¿no? Están todas en manos estas concesiones de los grandes capitalistas de la Argentina, son Mirling, Los Roca, Caputo, todos ellos son dueños del manejo de las represas y las manejan como un negocio, las explotan y las mantienen para que no se desarmen, pero, en Piedra del Aguila tenía que haber seis turbinas, hay cuatro y dos las tenían que hacer ellos, jamás las hicieron y la represa de Piedra del Aguila es del año 64, nunca hicieron nada, es lo mismo que los viajes en las rutas, que iban a mejorar todo y cobraron años de peaje y nunca hicieron nada, digo, y eso también es estratégico, qué va a pasar con nuestra energía, quién se va a quedar con las fuentes de agua, de energía y ni hablar que si hay manejo criminal y responsable, bueno, todos sabemos lo que puede pasar con toda esta población, nosotros debajo de estas represas, entre Neuquén y Río Negro, es decir, gran parte de la población de Neuquén vive en el valle y gran parte de la Río Negro también, creo que somos más de 700.000 almas entre las dos provincias de este pequeño valle que, bueno, se nos vendría todo el agua encima, ¿no? Esto es una realidad, así que hay cuestiones de estrategia para debatir y si el presidente es un desquiciado que su mayor ambición es lamerle las botas al imperio, a Donald Trump, bueno, la verdad que estamos en problemas, ¿no? Hoy hay toda una movida de que se inició en la Universidad del Comago y en la Facultad de Ingeniería porque hay mucha gente ahí que ha sido, han sido gente que trabajó en Hidronor, que conoce el tema de las represas, que conoce el tema de los ríos y, bueno, está muy preocupada por eso y por eso justamente hoy hay una caravana, hoy 20 de noviembre, que viene de Fiste Menuco y de Neuquén y se va a encontrar en el puente acá entre Neuquén y Cipolletti para reclamar que las provincias se pongan en los pantanones largos, no sé si, yo la verdad que muchas veces no le tengo a ninguno de los dos gobernadores que tenemos acá, pero que se pongan en los pantanones largos y apliquen lo que dice la Constitución, que los recursos naturales son de las provincias, por lo tanto, los ríos y su manejo son de las provincias y que la puedan manejar, las represas y el curso de los ríos en una empresa nacional y provincial que se pueda compartir ese manejo y que no se vuelvan a concesionar a unos privados que seguro en mi ley no lo va a hacer por 30 años, lo va a hacer por 99 años como ya hizo Menem con la transmisión de energía, ¿no? Ustedes saben que la transmisión de energía de todas las represas la tiene una empresa que se llama Transener y una concesión que se la dieron por 99 años y es un negocio fabuloso porque es como poner el cable nada más y cobrar un montón de plata incluso hay una ecuación económica que es bastante injusta y bueno, gran parte de la tarifa de luz que el pueblo argentino ha pagado triplicado o cuadruplicado en el último tiempo es un negocio para esta gente y son los mismos son Milding, Caputo, Roca, Bulgeroni todos ellos son los dueños de todo eso y han ganado muchísimo dinero en muy poquito tiempo a costa de nuestra miseria, ¿no? Te pregunto, vos dijiste que de los gobernadores no esperamos nada no podemos esperar nada y ¿cómo está el tema acá de la justicia? Porque tengo entendido que ha habido varias denuncias contra Lewis o sea y digamos también por el tema Mapuche o sea hay varias denuncias y no prosperan ¿qué es lo que pasa? ¿qué podemos esperar de la justicia? No, la justicia tampoco la justicia rionegrina y neuquina repetidamente fallan en contra del pueblo Mapuche aún diciendo el fallo del otro día de Cuesta del Ternero es increíble porque la jueza termina diciendo que bueno que puede ser que ya ha sido de ellos alguna vez esa tierra pero como en la Argentina no hay ninguna legislación que hable de la propiedad comunitaria no la puede aceptar y por lo tanto le acepta que Rocco es el superficiario que tiene el derecho a manejar eso porque ni siquiera es el propietario porque son tierras de la provincia y en el caso también hay un fallo ahora en contra de la comunidad buenuneo ahí en los márgenes del Nireco ahí en donde nace el agua para todos los barilocenses el arroyo Nireco que es una comunidad que tiene reconocimiento a partir de la ley 26.160 y tiene inscripciones en INAI es una comunidad reconocida y como la provincia no participó ahora dicen que no está bien eso eso se logró cuando Magdalena Darda era la titular de INAI que es una diputada de acá muy enfrentada además por supuesto con Grecia Inés y toda su gente pero bueno y en Neuquén también acaban de fallar contra una comunidad Caxipallín ahí en Loma de la Lata que es el corazón de Vaca Muerta también declarando los usurpadores de una tierra que es de ellos y que además tiene reconocimiento e inscripción en INAI hicieron todos los trámites con la ley 26.160 o sea la justicia no alcanza para entender lo que dice el convenio 169 de la OIT que los pueblos originales tienen derecho a su cultura y a su tierra y a su modo de vida porque son anteriores a la civilización blanca ¿no es cierto? y a todo lo que pasó después pero bueno esto no les entra en la cabeza ellos tienen es como cuando los jueces laborales dicen que hay que aplicar el derecho civil y desconocen la justicia laboral bueno es lo mismo cuando un juez no reconoce eso porque está realmente fallando en contra de la clase trabajadora bueno acá se falla todo el tiempo en contra del pueblo en el pueblo originario así que no tampoco se puede esperar gran cosa del poder judicial ¿no? creo que en ninguna de las dos provincias se han logrado algunos fallos por ahí en el caso por ejemplo de las comunidades de Villa Pehueña por ejemplo sí se han logrado fallos favorables en otro momento este va no hace mucho hace un par de años pero bueno la verdad que la justicia argentina me parece que básicamente es 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 oligárquica y falla a favor de los poderosos y a veces falla a favor de los pueblos cuando las circunstancias políticas la llevan a eso digamos ¿no? pero eso no quiere decir nada ¿no? recordemos que en este país todavía sigue vigente la convalidación de los golpes de Estado por parte de los superiores tribunales de justicia sigue impune el bombardeo a Plaza de Mayo como tantas otras cosas en julio de este año se cumplieron 20 20 años de fallecimiento del turco Antonio Alac lo lo recordé cuando nombraba Chocón que es una represa pero que también es un hito de la lucha popular ¿no? este el turco Alac el cura Olivares ¿no? en verdad el movimiento obrero popular patagónico siempre tuvo un nivel de de autonomía de particularidad de de bueno posiblemente el estar tan lejos este obliga a mayor creatividad a mayor autonomía ¿no? este en los 90 por ejemplo previo al surgimiento de la central de trabajadores argentinos se desarrolló una experiencia que eran las multisectoriales de la Patagonia que funcionaron como sucesivas asambleas centros de elaboración de programas unidad ¿no? este en 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 ocasión de los ataques brutales contra la comunidad mapuche y y el primero la desaparición forzada de Santiago Maldonado luego cuando se conoció que había sido asesinado hubo indicios de un nivel de articulación del movimiento de derechos humanos y popular patagónico interesante ¿no? claro que por más que esté lejos la Patagonia está está dentro de la Argentina y bueno ¿no? en su libro El Capital Marx dice que no hay nada más no hay nadie capaz de de oler los cambios políticos tan rápido como el dinero decía él ¿no? que son muy más rápidos para ver para dónde va el viento Marx no conocía a la Argentina porque los políticos y los jueces argentinos son más rápidos todavía ¿no? tienen una velocidad de de adaptación subordinada para no decir panqueque porque queda feo que es asombrosa ¿no? este alguno de los gobernadores de la Patagónica de la Patagonia bueno alguna vez fueron progresistas alguna vez fueron peronistas pero bueno hoy se le ve tienen la camiseta de las petroleras ¿no? ¿cómo ves la la situación política? digo la situación de la representación política sí bueno por un lado hay un movimiento digamos las multisectoriales estamos justamente acá en Cipoleta y tenemos una asamblea multisectorial y tratamos de remarla entre todos dejando todas las diferencias a un costado que a veces nos han dividido históricamente en distintas fracciones que tienen que ver con las formas de organización sindical y social y política y todo eso intentando bueno asumir la defensa de todo lo que es atacado todo el tiempo acá tuvimos que hacer frazadaso para la gente que dormía en la calle a organizar comedores itinerantes comunitarios porque le cerraron todo a todo el mundo y acá bueno hay municipios que algunos se hicieron cargo como el de Fisca y Menúco se hizo cargo de la gente que no lo hace el gobierno nacional ya más ni la provincia pero otros como el de acá y algunos otros tampoco bueno eso ha tenido que ser a partir de la organización popular bueno varias cuestiones se están articulando para dar la lucha y sabiendo que es una lucha a largo plazo en eso los más viejos tenemos que contar nuestras experiencias de lucha que han sido muy largas y duras también en los 90 en la dictadura y bueno tantas cosas que hemos vivido así que es todo un movimiento pero la situación política acá también es una gran dispersión es muy difícil que el movimiento popular logre rearticular rearticularse y aquí la hegemonía la tiene la derecha claramente en estas ciudades yo la verdad que el panorama no es fácil va a ser una lucha muy larga todas las que tengamos que llevar adelante y el poder es muy grande los intereses en juego son muy grandes yo quería tirar dos imágenes una que por ejemplo que el lago escondido fue donde se operó la mayor operación de concatenación del lawfare político se hizo un lago escondido no ni siquiera estaba él prestó el lugar pero fueron estos jueces que ahora fallaron algunos de ellos contra Cristina y después los maíques y toda esa gente que hace tanto daño en el poder judicial argentino en esa justicia federal que bueno que es mucho peor que las justicias provinciales cobardes que tenemos acá pero bueno que tampoco son muy buenas digamos pero estos ya están ya en otro orden si están en el orden del cipayismo y de la crueldad absoluta ¿no? bueno creo que eso si es una imagen la otra imagen es que aquí tenemos bueno en el corazón de la Patagonia a veces tenemos cosas tan valiosas como las luchas que se han dado históricamente pero también la acumulación de tierras es increíble en esta región que es productiva que fue una región donde el obrero de la fruta era un obrero calificado tenía buen salario este bueno vivimos un proceso donde el cambio tecnológico y la significó solamente para la desaparición de los pequeños productores y la que se aglutinara todo muy pocas empresas monopólicas algunas internacionales que se quedaron con todo el valle entonces el valle algunas que eran nacionales ¿no? y se vendieron bueno ya casi no queda ninguna monio azul me acuerdo bueno exactamente ya son casi todos capitales internacionales hay una sola que no que es Clepe que es de acá de Chipoleti pero que también es un pulpo ya internacionalizado porque tiene algo en Chile el otro que es un pulpo es Serbia el diputado por Neuquén que radical que votó el otro día en contra de las universidades siendo egresado de nuestra universidad del Comargue bueno ese también es un ejemplo de cómo una actividad que se mostraba como una actividad productiva y que generaba trabajo y riqueza que se podía distribuir como alguna vez decían bueno si paramos ponemos una represa vamos a distribuir el agua que nunca distribuyeron bueno acá se hablaba de eso bueno eso se ha terminado como proyecto y lo que ha reemplazado todo eso es vaca muerta que es justamente el corazón de la espoliación petrolera nacional diría yo para extraer el gas que se usa en el sistema del fracking este bueno es cierto que el gas de acá ha salvado en parte la carencia de gas que hay en la Argentina este pero cuando empiecen a extraer el petróleo el desastre ecológico ambiental que se va a hacer acá en la zona va a ser monumental y se tiene que hacer este dejando de respetar los límites ambientales porque si no no va a ser rentable porque es muy cara la extracción del petróleo con fracking entonces si se respetan todas las normas ambientales este ya no es negocio así que es como la minería si lo ha abierto viste este para demoler una montaña si vos tenés en cuenta todas las normas ambientales la conclusión que acabó de llegar es decir no mejor la dejamos ahí y listo este que vaya un piquinero y saque un poquito de metal pero demoler la montaña y usar varios millones de litros de agua contaminada no 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 es negocio si después tenemos que reconocer todo lo que hicimos ¿no? Bueno hemos hecho un repaso minucioso pero que lo único que nos genera es la inquietud por conocer mucho mucho más pero creo que nada ¿no? de la distancia algo que envidia un poco a los patagónicos es que hay algo de identidad patagónica alguna idea de pertenencia en algunos momentos esa idea ha sido muy fuerte y permitió vencer y bueno intentaremos aportar a que esa llamita ese pequeño fueguito se mantenga y crezca y para eso contamos con gente como vos como Andrea como el chino como todos los compañeros de la liga patagónica que tanto admiramos te agradecemos muchísimo un abrazo y estamos a disposición siempre para difundir la lucha del pueblo patagónico muchas gracias muchas gracias a ustedes les mando un abrazo grande bien